Mónica Lorena Murillo Porque mientras te olvido sufro, porque mientras te olvido lloro Porque mientras te olvido lloro, sé lo que será de mí Yo no quiero echarte al olvido, porque me quedaría sin rumbo Porque me perdería en el mundo, porque mientras te olvido lloro, sé lo que será de mí Es mi condena aguantar tu suave rechazo, y no te atreves a decirme si estás tanto No me hagas más canción, y yo muero con mis ilusiones No seré el dueño tuyo, aunque ese día se me acabe el mundo Será cuando comprendas que necesito fuerzas Para seguir insistiendo por tu amor Y sacrificarlo todo por tu amor Yo no quiero echarte al olvido, porque mientras te olvido sufro Porque mientras te olvido lloro Porque mientras te olvido lloro, sé lo que será de mí Jessica y Laura González Las hijas de mi compadre Nito ¡Vale a Bernal y Edi Calder, la reina y el rey del vallenato! Con impotencia veo que muere mi existencia Y no me muestres alguna señal de vida Me pones en el cielo de otra gente Y en el tuyo está el que no te merece Yo no quiero echarte al olvido Porque cuando te quedes sola Te voy a consolar si lloras Despertaré tus ganas de volverte a enamorar Yo no quiero echarte al olvido Porque lastimará tu vida Él te marchitará la risa Tú sabes que lo menos que del puedes esperar Tú me perdonas que te quiera abrir los ojos Pero ya sabes vida mía a quien te acompaña Ese es tu destino Me duele que tengas que vivir Y será tu mala Cuando será al final una condena Será cuando comprendas Que si valió la pena Sacrificarlo todo por tu amor Y sacrificarlo todo por tu amor Yo no quiero echarte al olvido Porque mientras te olvido supo Porque mientras te olvido yo Porque mientras te olvido yo Yo no quiero echarte al olvido Yo no quiero echarte al olvido Porque me quedaría sin rumbo Porque me perdería en el mundo Porque mientras te olvido yo Yo no quiero echarte al olvido Yo no quiero echarte al olvido Porque mientras te olvido supo Porque mientras te olvido yo Porque mientras te olvido yo Yo no sé lo que será de mí Yo no quiero echarte al olvido Porque me quedaría sin rumbo Porque me perdería en el mundo Yo no quiero echarte al olvido Pastor時間 Mira a veces cuando te dices En primer lugar Y me cero